Bien señores y señores, vamos a continuar con lo que es el programa Varela de Seis En este sábado 3 de agosto estamos celebrando, iniciando las fiestas agostinas Con los muchachos de Rana de Guatemala Vamos a ver muchachos, me gustó mucho lo que es el coro de Sufriendo por Ella ¿Por qué no lo hacen de nuevo, Capela? Yo sé que al público sobre ella le ha gustado también Claro que sí, David Bueno, ustedes dicen Esto dice, tres No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella Muy bien, pero muy corto, ¿por qué no lo hicieron dos vueltas? Muy bien, bueno, vamos a hacerlo, lo hacemos otra vez Bueno, sí hay que hacerlo Bueno, vamos a hacerlo nuevamente, nuevamente, ok No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme de ella Gracias, ahora sí Muy bien, ahora no han quedado fónicos De veras que estamos muy contentos de la actuación Se ve que hay mucho que enseñar de lo que es el merengue David, para nosotros quisiéramos brindarte y darte las gracias de parte de nosotros Todos tus amigos del Grupo Rana Y también de parte de Guatemala Un gran abrazo a toda la gente salvadoreña Nuestros hermanos salvadoreños Agradeciéndote a ti la gran oportunidad Que nos has brindado al estar acá en tu programa Así que, bueno Bueno, eso nos alegra Y estamos, pienso que todo El Salvador, Honduras, Guatemala Nicaragua que nos está viendo Están contentos, felices de poder estar compartiendo La música de Rana de Guatemala A través del programa Barriera del Seis Y aquí está un muchacho que ha sido contratado directamente para Rana Hace unas semanas había quedado libre A tiempo vino Marco Tulio a hacer la contratación de Ulises Claro que sí, David La oportunidad que nos ha dado pues nos alegra bastante Y la oportunidad que también me das a mí de proyectarme Con el Grupo Rana, pues ante todo El Salvador Pues es un orgullo para mí estar en el Grupo de Guatemala como es Rana Es más que un placer estar acá, gracias Muy bien, Mario, dime por favor la toma allá de Roberto Llanes El gran maestro Él es un gran conocedor de lo que es la música Ahí está, Roberto Llanes, saludo Roberto Muy bien Roberto Roberto ha sido de los músicos de corte internacional Que incluso ha estado en los cruceros, verdad Siempre ha estado en cruceros tocando música, jazz En fin, música muy difícil Y ha venido a, digamos, al menos en este programa A formar parte de lo que es Rana de Guatemala Sigamos con la música de Rana aquí en Variedades del Seis ¡Sucar! Uno, dos, tres, sale ¡Sucar! Una chica vino del campo Y buscaba diversión Esa chica vino muy sola Busca un ritmo, le gusta bailar Yo quiero rock Yo quiero más Yo quiero Oh baby Yo quiero rock más Yo quiero soccer Yo quiero Runa 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 Esa chica baila sol Esa chica baila rumba Esa chica baila sol Esa chica baila salsa Succa baila sol Esa chica baila sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!